Si necesitamos las dos manos del único amigo, las dos manos de todo el mundo, arriba y en el movimiento, vamos allá. ¡Legende en el fondo, vamos! ¡Vilax! ¡Señor Chá! ¡Legende en el fondo, vamos allá! 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 Vaya esta canción que viene a continuación es el himno del año 2009, necesitamos con estar resonando arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!